Bienvenidos a la asignatura de Filosofía y Éstica. La asignatura está formada por los siguientes módulos. Módulo 1. La reflexión filosófica y sus antecedentes. El conocimiento y sus métodos. Aborraremos temas referentes al carácter e importancia de la filosofía. La argumentación filosófica. Los métodos filosóficos. Y las paradojas filosóficas. Vamos a discernir sobre el desarrollo de las ideas, reconociendo el pensamiento mítico nacional y haciendo juicios de valor.